Para entender los hallazgos radiológicos típicos de un quiste de la segunda hendidura branquial, es preciso conocer las estructuras anatómicas involucradas en esta lesión. Observemos en el lado izquierdo normal la glándula submandibular, el músculo esternocleidomastoideo y los vasos del espacio carotidio. Ahora miremos lo que ocurre en el lado derecho. Observen esta lesión de forma lobulada de contornos bien definidos hipodensa sin realce periférico luego del medio de contraste, la cual se encuentra ubicada entre la glándula submandibular, el músculo esternocleidomastoideo y los vasos del espacio carotidio. Y así es como se ve un quiste de la segunda hendidura branquial en la tomografía computarizada del cuello. El quiste de la segunda hendidura branquial también se conoce como quiste del segundo aparato branquial. Tal como lo observamos en la imagen que les mostré, se manifiesta como una lesión quística posterolateral a la glándula submandibular, lateral al espacio carotidio y anterior o anteromedial al músculo esternocleidomastoideo. En caso de sobreinfección, puede presentar engrosamiento y realce de sus paredes con el medio de contraste más aumento de la densidad y realce con el medio de contraste de la grasa circundante. El quiste de la segunda hendidura branquial es el remanente más común del segundo aparato branquial. Otros remanentes menos frecuentes son la fístula y el seno. Las anomalías del segundo arco branquial corresponden al 95% de todas las malformaciones del aparato branquial. Para terminar, mencionemos algo sobre las manifestaciones clínicas de esta lesión. El síntoma más común es una masa cervical lateral compresible y no dolorosa. En caso de sobreinfección, puede acompañarse de fiebre, dolor y eritema. Puede aumentar de tamaño durante infecciones del tracto respiratorio superior. Usualmente se descubre en niños o jóvenes. Muy bien amigos, espero que les haya gustado esta corta revisión sobre los hallazgos radiológicos del quiste de la segunda hendidura branquial. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos. Gracias. Gracias.